Gracias, John Smith. Sí, vienen dos eventos. Me invitaron al desafío de Clash Royale, ¿ok? He visto a mucha gente subestimándome, diciendo que yo soy el manco y que la voy a manquear y que yo juego Peppa Pig, ¿ok? No, no voy a mostrar nada. No voy a mostrar nada. No voy a mostrar nada. No juego ese juego. No sé de qué va el juego. Creo que va de cartas. Creo que por ahí hay algo así como un Peppa que dice, añá, y de ahí no tengo ni idea. Es que la verdad es que yo voy a dar vergüenza en ese puto evento. O sea, lo único que sé es que hay un huevón que dice, añá, y que está Ibai. Tiene su carta, que es un Ibai grande. Ibai noble. Y de ahí no tengo ni puta idea. La gente me dice, copas, copas, y yo, ¿copas? ¿Copas de qué? ¿Copa de qué? Y yo no sé. Yo juego Valorant. Yo no juego Clash Royale. Andy, es verdad que te eliminarán en la primera ronda de Clash y que solo sirves para el Free Fire. Saludo. O sea, un poco más y me dicen, oye, tú juegas Free Fire. Y la verdad es que tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Yo nunca juego ese juego. Lo voy a descargar ahora para probarlo. Ojalá, deseenme suerte. ¿Ok? No sé qué mierda voy a hacer. No sé cómo voy a aportar al equipo porque yo nunca he tocado ese puto juego. Es más, no tengo un clan, ni tengo ningún equipo. Nada. O sea, nada. Evento. ¿Ok? El segundo evento que es este de mi amigo, compañero Mox. Que es un FIFA. ¿Ok? Es un torneo de FIFA. Ya. Tampoco he jugado FIFA. No he jugado ni mierda yo. Tampoco he jugado FIFA. No esperen nada de mí. ¿Ok? Yo antes jugaba FIFA, pero cuando... En los años maravillosos. ¿Me entiendes? Yo ya tengo 54 años. Yo jugaba FIFA cuando... Ahorita está en el FIFA 22, ¿no? Ya yo jugaba el FIFA 1. El FIFA... El FIFA... Hasta el FIFA 5. Ahí me quedé. Ahorita están en el 23. Mira, yo me quedé ahí. O sea, yo he jugado cuando, por ejemplo, tú pateabas... Creo que ni se llamaba FIFA. Se llamaba Winning Eleven. Y tú pateabas y automáticamente era gol. Porque, pues, en esa época no había esa calibración de exactitud a dónde... Tú pateabas y ya era gol. O sea, tú llegabas al área y ya era gol. Pateabas hasta... A dónde pateabas era gol. Y yo soy de esa época. Así que no tengo ni puta idea cómo jugar FIFA. De verdad. O sea, no tengo ni idea. Mira, ni Clash Royale ni FIFA no sé jugar nada. Imagínense. Así que con las expectativas bajas. En FIFA estaba pele de 18 años. Claro, yo en mi FIFA jugaba con Brasil. Y jugaba con Pelé, que recién estaba llegadito a la selección. Imagínate. A ver, son cositas. Ya está. Entonces, no tengan expectativas altas con respecto a mi participación en los eventos. No esperen que yo gane algo. No esperen que gane una puta partida de Clash Royale porque soy una mierda en ese juego. Y tampoco esperen que gane una partida de FIFA porque también me caigo a pedazos en el FIFA. ¿Ok? Practicaré. Sí, practicaré una que otra vez. Pero tampoco es que me vaya a ensañar. Porque, a ver, hay gente que ha jugado FIFA toda su vida. Y ha jugado Clash Royale toda su vida. Que va a participar. Y, obviamente, pues no tengo ninguna posibilidad. Así me pongo a practicar desde el día hasta el día del evento. Así que... ¿Qué se va a hacer, amigo? ¿Qué se va a hacer?